¿Empresas, luz y gas? Lo sucio ya está. 400% de aumento. Trabajo y pobreza cero. Se lo debo, miren. Con nosotros los empresarios se las siguen llevando en pala. Y nosotros... Esta vez, no te dejes estafar. Contra el ajuste, votá del Caño, del Pla, Giordano, Diputados Nacionales. Lista 510, Frente de Izquierda.